Por ti cuesta menos en Chedragui. Sí, por ti todo cuesta menos todos los días. En Chedragui Veracruz Portal, encuentra la mayor calidad, variedad y frescura que cuesta menos. Además ponemos a tus órdenes todos nuestros servicios en línea de cajas, como compra de tiempo aire, pago de recibo telefónico, luz y mucho más. Al fin, la oferta que esperabas en Chedragui es de buen fin. 25% de bonificación en monedero en todas las galletas Gamesa y Quaker. 25% de bonificación en monedero en papel higiénico o pétalo ultra jumbo con 6 o 16 rollos, del 18 al 21 de noviembre. Te esperamos en Chedragui Veracruz Portal. En Chedragui por ti cuesta menos. ¿Ya eres cliente en Chedragui? Inscribirte es muy fácil. Solo da tu número celular en caja y empieza a recibir los mejores descuentos y beneficios especiales que tenemos para ti. ¡Inscríbete hoy mismo! Con Chedragui te llevas más. En Chedragui cuesta menos.